¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Aquí estamos, fuertes y estupendas, bueno, estupendas, estupendas, cada día mejor. Bien, pues vamos a hacer tres ejercicios, si te parece, para mejorar lo que es la postura corporal. Tres ejercicios nada más, para ayudar a mejorar la postura. Recordamos que poco a poco nos vamos haciendo, tanto las que son jóvenes como las que somos menos jóvenes, las posturas van cambiando y nuestro cuerpo también, así que vamos con esos tres ejercicios, ¿vale? Venga, bien, pues vamos a empezar aquí, en la colchoneta, ya de por sí tengo que pensar que me tengo que estirar, porque normalmente ya sabemos que venimos un poco encogidos, así que la primera que no cuenta, pero estamos aquí bien derechos y estirados. Rodamos nuestra columna, nos vamos ahí con los pies bien paralelos a las cuclillas y caminamos a esos cuatro apoyos. Este me encanta, mi fémur encima de la rodilla y mi hombro encima del talón de la mano. Cráneo arriba, mi cráneo tiene que estar por encima de mi sacro y cuidado que no se nos caiga la panza si no tenemos demasiada fuerza abdominal y colocamos nuestra espalda completamente recta, como si fuera una mesa, ¿no? Inspiramos en este y alargamos brazo y pierna contraria. Mantenemos la posición. Tras respiraciones, inspiro, exhalamos, voy, inspiro, exhalo, inspiro y exhalo. Cambiamos fuerte el brazo de abajo, cambiamos, empujo fuerte el talón de la mano, inspiro, exhalamos, cuido las hiperextensiones, inspiro, exhalo, inspiro y exhalo. De nuevo, cambiamos, hay una parte de nuestro cuerpo más equilibrada que otra, ¿eh? Inspiro, exhalo, y una vez más, inspiro y exhalo. Cambiamos y voy, cambiamos de pierna, inspiro, exhalamos, inspiro, exhalo y la última vez, inspiro, exhalo. Bien, nos damos la vuelta, como tú quieras, eso es. Bien, para mejorar la postura, ¿eh? Rodamos nuestra columna vértebra, vértebra hasta abajo y acercamos los pies al suelo. Vamos a soltar primero un poquito la cadera, brazos a la cruz y vamos a soltar la cadera pa, 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 y pa. Vale, brazos al costado de mi cuerpo, acercamos bien los pies a los glúteos, si se nos contraen un poquito los isquiotibiales, bueno, lo hacemos más despacito, inspiro y exhalo, báscula la pelvis, vértebra, vértebra, voy hasta arriba, arriba, llevo los brazos atrás, me estiro como si me acabara de levantar y rodamos la columna vértebra, vértebra, hasta abajo. De nuevo los brazos abajo, inspiro, lo hacemos tres veces, exhalo, básculo la pelvis, vértebra, vértebra, que voy hasta arriba, mirando siempre al techo, llevo los brazos atrás y rueda mi columna, vértebra, vértebra, estirando esa columna hasta el sacro, una vez más, inspiro, exhalo, básculo la pelvis, vértebra, vértebra, hacia arriba, llevo los brazos atrás, inspiro y rueda mi columna despacito, despacito, hacia abajo, dejamos los brazos de nuevo al costado de mi cuerpo, que nuestros tríceps caigan al suelo, rodamos hacia el lateral y nos vamos a colocar porque vamos a colocar nuestra espalda pegadita al espejo, cuatro apoyos, meto los dedos de los pies, camino hacia atrás, apoyo talón, dejo caer la coleta y vértebra, vértebra, rueda mi columna hasta arriba. Vamos a pegar esa colchoneta al espejo, la pegamos porque este suelo es de madera y nos resbalamos un poco, los suelos que son de plástico resbalan menos. Bien, y yo me pongo la chaqueta porque si no, no escurro en el espejo. Bien, nos colocamos, nos colocamos, nos venimos para acá un poquito, esta para que se nos vea mejor. Bien, no sé si colocarme yo a lo mejor, mira, me voy a colocar yo en el perfil y tú te colocas ahí, así se nos ve desde los dos lados. Mira qué monas, así haciendo un cuadradito. Bien, me pego yo y separamos los pies como un pie y un poquito más, ¿no? Aquí, separados. Yo, lo malo de Pilates es que la coleta uno no sabe dónde ponérsela, me la bajo yo para abajo. Abajo la coleta, pies aquí separados, abro el pecho, brazos no están pegados a la pared, sino colgando en su sitio y bajamos hacia abajo. Inspiro, un pelín, rueda mi columna hacia adelante y despacito rueda mi columna hacia arriba y subo. Vamos a bajar un poquito menos las rodillas, ¿vale? Flexionamos, ahí mejor, rueda mi columna despacito, que estamos mejorando la postura, ¿no? Cargando los cuádriceps. Básculo la pelvis, básculo, básculo por el espejo, básculo, básculo hasta que apoyo mi cabeza y subo hacia arriba y de nuevo bajamos, que no se junten las rodillas, bajo la cabeza, flexiono mi columna, vértebra, 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 hasta abajo, rueda mi columna, hasta arriba y subimos. Ahí, noto bien esa posición de mi cuerpo, esa cabeza bien alta, meto un pie, meto el otro y bueno, despeinados, que estar peinado y hacer ejercicio creo que es incompatible, no es compatible. Así que nada, os dejamos con nuestra super postura, hasta la próxima clase, ¿no? ¿vale? Nos vemos, hasta luego, gracias.